Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, fíjense que me pasaron este chismecito. Es de una persona alertando a otras mujeres, ¿verdad? Para que cuiden de sus maridos por esta situación. Vamos a ver el chismecito. Señoras y muchachas que tengan a su novio viviendo aquí en Valle, tengan cuidado con una tipa que da masajes, según primero que no le daba a los hombres. Y ahora qué casualidad que ya da. Según que mi novio fue a que le subara la mano y según que le sirvió mucho y que ya estaba bien. Pero pues ya cada semana se fractura de algo y que según se estresa mucho y que por eso va cada semana. Pues yo no sé qué les haga o qué les da para que vuelvan tan seguido, para que tengan cuidado. Les dejo su perfil, no vaya a ser que también su hombre no quiera salir de con ella. Para resulta que va una vez por semana. Que porque en su trabajo sale muy estresado y que cuando ella le da el masaje duerme bien a gusto. Pues que no mame. Ella les ha de decir que vayan cada semana o qué pedo. Lo que sé es que es una resbalosa. Según ella habla con mucho respeto por mensaje, pero quién sabe ya estando allí. Y por algo mi novio no me quiso llevar para que tengan cuidado si sus esposos o novios ya van seguido. Pues por algo debe de ser. Pues han de tener final feliz. No te creas amiga. Pues es que los hombres también. O sea, una vez que vayan, ¿verdad? Y si se sienten bien, se sienten relajados. Pues es lógico que regresen. Oye, pues también ellos se cansan. No manches. Pues mija, ¿qué tipo de hombre tienes? Ya que a él nadie le obliga a ir. Y por favor, no le entendía tu mensaje por falta de ortografía. Alejandra, pues algo le ha de dar la perra pa' que quiera irse ejido. A mí no me va en la cara. Para que tengas cuidado si tu marido quiere los masajes. Mejor cuida a tu vato. Esa chica solo hace su trabajo. Y si tu viejo es un lujurioso piojoso que va a otra cosa, es cosa de tu vato. ¿Quierete, mami? Pues es lo que está haciendo cuidando a su vato. Neta, qué osos. Yo pensé que era uno de sus clásicos anuncios, pero sí era real la quemada. Qué oso pelear por un vato y culpar a una chica por la calentura del mismo vato. ¡Oso! ¿Y cómo saben que va por calentura? Va por sus masajes, oiga. Las personas casadas, las chicas mujeres casadas no me van a dejar mentir que los hombres siempre quieren masajito al final de la noche. Por lo menos mi esposo así es. Ay, dame masaje aquí. Y aquí me duele. Verdad, pues también se cansan, pues si no son burros. Quexali, tú ni opinas que ni siquiera la has de conocer, ni a mi novio, solo hablas por hablar. A Marcy sí la conozco, y créeme que ni tiempo tiene para chismes y pleitos endejos de gente insegura. Y opino porque la publicación está en un grupo público del fraccionamiento. Quexali, no quiere que opinen pero anda exhibiendo su vida privada. Toda ridícula. Sale, la hipotenusa. Quexali, em deja. Y aquí etiqueta a la susodicha. Marcy, ¿qué procede? Creí que era un anuncio tuyo. Quexali, ya salió la comadre par de putas. Y aquí la susodicha. Quexali, no, vieja loca. Ni idea de quién sea, pero me da publicidad. Hasta a favor me hizo. Lo que diga o deje de decir no me importa. Marcy, neta pensé que era de la publicación que luego pones. Qué intensa la doña esta. Cuídate, al rato va a querer agarrarte. Quexali, no, pues me tienes sin cuidado. Pobre mujer, le hace falta compañía. Marcy, reporte en los comentarios a Face y al administrador del grupo para que aprendan a ser grosera. Y pues a ver si Face no le cierra la cuenta unos días. Pobrecita, me dio publicidad. Marcy, toma capturas de esto y pone una demanda por difamación. Hinchas murras cárpalos. Por teléfono en Face bien chingonas. Así fueran en persona. Señora, ni idea de quién sea usted, menos su novio. Vienen tantas personas que me es imposible recordar a alguien. Y no solo tengo a un cliente que viene una vez a la semana. Tampoco sé por qué no la quiso traer. Vienen muchas parejitas a que les dé su masaje. Y ahora entiendo por qué viene tanto con el estrés que le ha de generar. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Yo no hago nada malo. Siempre dije que no hago masajes tántricos. No de estimulación. La voy a invitar a que venga y se dé un masaje para que vea en qué consiste. Y así como se lo doy a usted, se lo doy a todos. Hombres, mujeres. Es el mismo procedimiento. Relájese y deje de estar hablando cosas que no sabe. Mi trabajo es meramente profesional. Y no tengo amistad con ninguno de mis clientes. Saludos. Ay, no, bueno. De verdad que el nivel de toxicidad de algunas es extremo. Ahora resulta que ya ni siquiera... No, no, no. De verdad. Pobre tipo. Y es su novio. Ah, no. Olvídate. Amigo, ahí no es. Corre. Huye. Escapa de ahí. Ahí no es. Ahí se queda el chismecito de la tóxica extrema esta. Ay, no. Qué barbaridad.